Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la TV audiencia. Me encuentro con el señor Álvaro Parada, quien fue víctima de estas extorsiones de vivienda años anteriores y que hoy nos va a explicar acerca de estos casos de extorsión que se están dando en la ciudad. Muy buenas tardes, saludamos a Álvaro y cuéntenos acerca de esta situación suya que ha vivido ya por años y que hoy precisamente se conoce alguna de las presuntas capturas de los extorsionistas. Sí, muy buenos días. En estos momentos, pues sí, como lo dice usted, se conocen algunas capturas de estos señores y en esos momentos dan un parte de aliciente ya que lo más importante es que la comunidad esté enterada del modo operandis que me vienen actuando estas personas. Hoy en día pues realmente yo me siento un poco alegre pero a la vez un poco deprimido porque sé que les van a dar presión domiciliaria y van a seguir en sus teorías. Pero entonces eso advierte a la comunidad de que estén pendientes de todas las cosas. Mi caso fue un caso muy grande, se ha sido la mayor víctima de estas personas porque prácticamente al tiempo de hoy ya llevo 450 millones de pesos perdidos que para una persona recuperarlos es solamente volver a nacer. No puede. Entonces a raíz de esto pues quiero que la gente tome conciencia de cualquier persona que venga con esos dineros así fácil que nada en la vida es tan fácil como si no es trabajar, como lo estoy haciendo yo en estos momentos. Don Álvaro, ¿cuánto fue el monto inicial de esta deuda? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la reacción cuando ustedes le ofrecieron este negocio principalmente? El monto inicial fueron prácticamente 80 millones en lazo de 8 meses. Yo recurrí, yo no tenía efectivo ni nada. Recurrí a mis compañeros pesamistas de la empresa, algunos compañeros que se les pintó el negocio y también les pareció viable porque ellos mostraban documentos muy legales como demandas por la corte, contestación de correos o digamos, ¿qué te digo? Correos, sí, donde llegaban los documentos de que ya estaba aprobado, de que ya iba a haber desembolso. Entonces a ellos les pasó igual que a mí. Yo les mostré, les dije, mire, faltan esos, tienen estos procesos, ya están prácticamente ganados y en cualquier momento sale la plata. Entonces ellos accedieron a prestar plata y unos prestaban 10 millones, 8 millones, 15 millones y me hacían firmar a mí como co-deudor. Entonces al salir ellos con lo ilegal, a mí me tocó responder por eso. ¿Qué es lo que espera usted en estos momentos, hoy en día? Pues yo no espero que la plata sea recuperada porque esa gente no tiene ni cómo caerse para atrás. Esa gente no tiene nada porque el que mal actúa, mal le va en la vida. Pero lo único que espero en estos momentos es que muchas personas tomen conciencia y que no le hagan el daño que me hicieron a mí. Que todos escuchen estas noticias, que puedan divulgar a través de las redes sociales, del daño que van a seguir haciendo porque ellos van a quedar con prisión domiciliaria, pero igual van a seguir delinquiendo, ¿sí? Entonces que cualquier persona que en estos momentos los vea en la calle, después de que salgan de la audiencia que ya deben estar dándole la libertad condicional y los vean nuevamente infragantes, por favor denuncien, denuncien, porque hoy fui yo, mañana pueden ser algunos de ustedes. Gracias don Álvaro por acompañarnos en estos momentos y bueno, esta es la información que conseguimos en el día de hoy en la casa de don Álvaro, quien nos contó acerca de esta historia y que hace la recomendación a todas las autoridades para que brinden todo tipo de información. Si usted conoce algún caso, pues denuncies frente a las autoridades. Este es un informe especial de Carlos Cuadrado. Sigan ustedes con más información en estudio.